Titular de velado plan terrorista contra Venezuela dirigido por militar activo de los Estados Unidos. Denunciante, ministro del Poder Popular por el Interior, justicia y paz, Diosdado Cabello, que es el invitado especial de la silla secreta. Adelante, está llegando Diosdado. Cuidado que caes ahí, adelante. Gracias. Ahí está la silla de Diosdado. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, ministro? ¿Lograron ponerle la balita aquí? ¿Ah? ¿El micrófono? ¿Sí? Me consiguieron. Ajá. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Aquí estamos precisamente comentando la actualidad nacional e internacional. Y ha llegado Diosdado Cabello Rondón. Precisamente el sábado pasado se hizo la denuncia de los primeros elementos de la investigación y los resultados, las capturas que la inteligencia venezolana ha logrado en el combate contra los planes terroristas. Todos los planes terroristas que han sido descubiertos y comprobados, con plena prueba, los capturados están convictos y confesos. Además, tienen plena prueba, como diría una buena abogada. Todo viene a confirmar lo que nosotros hemos venido denunciando. Lo hice a lo largo y ancho del país, Diosdado. Eligio, Madeleine. Lo hice durante el recorrido por 300 ciudades y pueblos. Yo le decía al pueblo, Diosdado, ¿ustedes quieren paz? Y la gente contestaba con fuerza, ¡sí! Y yo le decía, ¡ellos no! Porque ya teníamos muchos elementos de lo que era el plan para utilizar el proceso electoral como el disparador de un proceso de violencia creciente, en escalada. Que, de acuerdo a los planificadores en Estados Unidos y a la fascista, que todos conocemos aquí como la Sayona, debía terminar en un asalto al poder político en Venezuela. Bueno, ya hemos visto varios capítulos de una película que pareciera repetirse. Esto es como la quinta temporada de Netflix de la conspiración perpetua de la violencia fascista contra el modelo bolivariano, modelo alternativo al neoliberalismo y al fascismo. Hemos visto, 28, 29, 30 de julio, violencia con delincuentes, que ellos ahora hacen pasar como perseguidos políticos. Y salen los gobiernos de la derecha, encabezados por Estados Unidos, a decir libertad para los presos, libertad para los que mataron, para los que quemaron, para los que destruyeron, delincuentes convictos y confesos. La mayoría de ellos con antecedentes penales graves. Después vimos el intento de hacer convocatorias para llenar de violencia sus propias marchas. Eso fue denunciado a tiempo. Ellos pretendían atacar a sus propias marchas. Sus marchas fueron realmente muy modestas, como se conoció nacional e internacionalmente. Luego vimos el ataque al sistema eléctrico, donde ellos pretendían dejar al país varios días sin electricidad para intentar reactivar a sus comanditos violentos, terroristas. Y en toda esa etapa, como se ha demostrado plenamente, estuvo la mano del gobierno de los Estados Unidos. Estuvo la mano de la CIA. No se esperaba el gobierno de los Estados Unidos que tuviéramos la capacidad para capturar al jefe de operaciones del plan terrorista contra Venezuela. Militar activo reconocido así por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos plena prueba. Lo que ha mostrado el ministro de Diosdado Cabello no es ni el 10% de la plena prueba que ya está en manos de los órganos de justicia del Ministerio Público. Y que involucra no solamente a él, sino involucra a los turistas pacíficos que venían a poner bombas y a matar. De varias nacionalidades europeas y que involucra directamente a una red de prepagos, de prepagos, todas vinculadas al tren del llano, que se mueven libremente entre Venezuela y Colombia. Y que eran la base operativa, logística, se puede llamar así, ¿verdad, Diosdado? Y de captación. Y de captación para que el plan de los Estados Unidos de Norteamérica articulado al tren de Aragua operara acciones terroristas graves contra instalaciones políticas públicas como el Palacio de Miraflores, la sede de la Vicepresidencia de la República, la sede del Poder Judicial, la Asamblea Nacional, contra instalaciones militares, cuarteles fuertes, emblemáticos de Venezuela, contra instalaciones policiales y contra importantes dirigentes civiles y militares de la Revolución Bolivariana. Así que, es toda una trama que yo podría decir, está en pleno proceso de develación. La historia continúa. Así que, bueno, podemos escuchar, Diosdado, y podemos hacerle todas las preguntas. A esta altura, Ministro, Diosdado Cabello, ¿cuál es la hipótesis principal que maneja la investigación? ¿Quién dirige esto? ¿Desde dónde se dirige? ¿Quién financia? ¿Desde dónde llegaron las armas? ¿Y de qué se trata todo este movimiento? ¿Por qué se vincula a la CIA? ¿Y por qué aparece por primera vez el llamado español, el CNI? ¿Qué es el CNI? Diosdado Cabello Randón. Bueno, buenas saludos a toda Venezuela, Presidente. Bueno, esta semana, el día sábado, nosotros acudimos a los medios de comunicación para informar de una investigación que se venía haciendo de los órganos de seguridad del Estado, del Estado venezolano. Y allí hemos abierto tres frentes principales, ¿no? El frente del terrorismo, acciones terroristas, el frente de los mercenarios, mercenarios, los actores principales, y el frente del armamento, ¿con qué lo iban a hacer el armamento? Así llegamos nosotros a informarle a nuestro país, Presidente, que más de 400 fusiles habían sido capturados. Correcto. 400 fusiles, ellos lo pueden decir muy rápido, pueden ahora decir lo que les parezca, pero son 400 equipamientos, en teoría para 400 hombres, para accionarlos ¿contra quién? Contra nuestro pueblo. Contra nuestro pueblo. Luego, ¿quiénes estaban al frente? Presidente, nosotros comenzamos esta investigación con una denuncia que usted hizo, Presidente, que iban a hacer una, iban a un ataque con granadas, algunos lugares. Correcto, que se descubrió. Se descubrió. Por fuentes de inteligencia populares, nacionales e internacionales, inclusive. Si nos llegó la información, comenzamos a investigar, se capturan unas personas, estas personas tienen sus teléfonos, en los teléfonos comenzamos a encontrar información que vincula a ese ataque terrorista con granadas, a instalaciones, de hecho llegaron a lanzar algunas en la Casa de Justicia y Paz en Petales, en Petales, desde arriba, la parte de arriba de la autopista. Correcto. Muy celebrada en redes sociales de la derecha mayamera, ese tipo de ataques. Es correcto, correcto, porque nada de esto, usted sabe que ellos tienen unas características que son muy bocones, ¿no?, quienes están militando en la desestabilización de Venezuela. Se detienen unas personas, estas personas comienzan a hablar de sus relaciones, de sus relaciones, de sus vínculos, comienzan a aparecer nombres, y en esta investigación, no, comienzan a aparecer personajes ligados al tren del agua. Al tren del agua. Ya teníamos varias informaciones de que el niño guerrero está en Venezuela, que el niño guerrero fue captado por la CIA, que todo el operativo que se hizo mundial para declarar al niño guerrero terrorista formaba parte de una fachada para taparle realmente, chantajearlo, obligarlo a sumarse al gobierno de Estados Unidos en la agresión contra Venezuela, y que el niño guerrero dirigió personalmente parte de los desmanes y la violencia criminal del 29, 30 y 31 de julio. Venezuela debe saberlo. Y que está articulado, él y su tren de Aragua, o el grupo que le responde a él, está articulado directamente con el plan, como hoy lo tenemos más que demostrado con las pruebas obtenidas con el militar activo de Estados Unidos, que serán depositadas en su momento por la fiscalía en los tribunales que van a llevar este caso. Correcto, y allí nos llega la información, por varias vías de, estaban entrando a Venezuela, mercenarios. Correcto. Nos llega la información, comenzamos el seguimiento a una persona que se dedica al comercio sexual, una mujer, que fue pareja, fue pareja del segundo del tren de Aragua. Una mujer de alto nivel, que practica la prostitución, y que era la pareja sentimental del segundo del tren de Aragua, que tengo entendido que lo asesinan. Lo asesinan. Correcto. Él es asesinado, y este militar norteamericano, Wilbur Joseph Castañeda, entabla contacto con ella. Estaba en contacto, hace un primer viaje a Venezuela, se encuentran primero en Colombia, en Colombia, hacen un viaje a Venezuela, hacen las coordinaciones necesarias para una operación que tenía como fecha de entrada, de entrada, en las elecciones del 28 de julio. El propio 28 de julio. Ellos, inclusive, días antes, habían entregado en las calles, en Miami sobre todo, y en Colombia, panfletos donde decían que el 28 ellos se iban a Miraflores, independientemente del resultado que diera el CNE. ¿Ya eso había sido denunciado previamente? Sí, había sido denunciado públicamente. De manera... Oye, aquí ocurre algo, presidente. Nosotros decimos lo que ellos van a hacer. Los retratamos. Y ellos no desisten. Correcto. No desisten. Pero no es nuevo, toda la vida ha sido así. Siempre ha sido así, sí. Lo recuerdo siempre, siempre lo estoy recordando desde el golpe de Estado de abril 2002, que nosotros lo denunciamos en la Asamblea Nacional, en enero del 2002, con pruebas, con grabaciones. Y Jorge Rodríguez, presidente. Jorge Rodríguez hizo una exposición sobre el tema de Gedeón, casi que con nombre y apellido. Lugares, coordenadas. Y ellos siguieron. Lo primero que dijeron, no, eso es mentira. Tanto del gobierno de Colombia de la época, el gobierno de los Estados Unidos de la época, y dijeron que era mentira. Y siguieron adelante. Nosotros hacemos esto porque pensamos que de alguna manera puede ser disuasivo para evitar derramamiento de sangre. Se hizo la denuncia en su momento y ellos siguieron adelante. 28 y el fin es terminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay algunas reacciones, presidente, ministro. Porque en la exposición que usted hizo el sábado, se involucran tres países, Estados Unidos, España y, en cierto modo, Ecuador. Que usted decía que migraron de Colombia a Ecuador. Aquí voy a leer una primera reacción colocada en el portal La Secta. Dice la secta, dice así, exteriores desmiente que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. Ahora, me da pie para preguntarle. ¿Ha habido alguna conversación, presidente, con las autoridades españolas más allá de estas declaraciones públicas? ¿Lo han llamado a usted para darle alguna explicación? Bueno, primero yo comentaba con Diosdado que la reacción inmediata en los medios dominantes, hegemónicos de la derecha española fue defensiva. Ellos, de manera sorprendente, entre comillas, ya estaban preparados para sacar su relato. Porque tienen un relato para conspirar y cuando caen, tienen un relato para victimizar a los asesinos, a los terroristas, victimizar a los victimarios. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Diosdado hace la denuncia a las 2 de la tarde del sábado, 8 de la noche de España. A las 10 de la noche de España ya tenían unos audios, supuestamente de los progenitores de estos terroristas capturados, ya diciendo que eran unos buenos muchachos, que ellos estaban, era de vacaciones. Luego, era la madrugada de España y sacaron otros audios, de que habían denunciado que en Venezuela habían desaparecido estos buenos muchachos. Y en un programa principal de una televisora llamada La Sexta, que yo la he denunciado años atrás por ser una televisora anti-bolivariana, anti-venezolana, sacan entonces un relato, mira qué rápido son, un relato de un colombiano llamado Mauricio Bernal. Mauricio Bernal, me acuerdo el nombre completo, Mauricio Bernal, que dice que él es el dueño, dicen él es el hotelero de estos pobres muchachos. Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas, terroristas, que en sus tiempos libraban a poner bombas, pues, sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, es un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matan a gente aquí. ¿Ah? Turismo de aventura, ¿se puede llamar? ¿Ah? Turismo explosivo. ¿Ves? Entonces ellos dicen, dice este colombiano, que él es el dueño del hotel, que él llevó a los muchachos turistas, pobrecitos, a la frontera, que allí fueron capturados por la fuerza aérea, dice él, o sea, que él lo vio, y que eran pobrecitos, y que cuando él escuchó a Diosdado, a él le dio risa, que acusaran, yo creo que no te va a dar risa, Mauricio Bernal, ¿oíste? ¿Qué dices tú de esto, Diosdado? Ya ellos tenían el relato para tapar el crimen y para tapar a los criminales. Sí, presidente, fíjense que este señor sale, yo dije que, y lo hice ex profeso, que toda esta gente implicada había pasado por un hotel en Colombia. Yo nunca dije el nombre del hotel. O sea, que se cayeron con los kilos. Se cayeron con los kilos y más. Yo nunca dije el nombre del hotel. Desde que habían pasado por Colombia, estaba el registro que el hotel se los había conseguido un ciudadano que llaman Jorman Barilla, acusado del asesinato de un joven en el estado de Zulia, de la provincia venezolana. Y este señor de repente sale, diciendo que ellos estaban allá, pasaron por su hotel. Yo no he mencionado ningún hotel. Lo cual, no solo se cae con los kilos, sino que pareciera que él es parte de lo que está ocurriendo. Sabe más de lo que está diciendo. ¿Cómo se entera él, presidente, que fue en el aeropuerto de Puerto Ayacucho? ¿Habían otras personas? Seguramente. Es probable que hayan otras personas. Claro. Que tenían que reportarle el... Había otros turistas. Otros turistas. Correcto. Otros turistas. El tema del turismo, presidente. Yo soy muy caribeño, pero las vacaciones en Europa creo que ya terminaron hace rato. Difícilmente alguien en Europa va de vacaciones en septiembre. Difícilmente. Eso podemos preguntarlo en cualquier lugar. Ellos toman julio, parte de agosto. Lo cierto es que la denuncia, nosotros recibimos hace tiempo la información de que había un sistema de hoteles, con un hotel principal en Bogotá, donde estaban llegando un conjunto de terroristas, enviados de Estados Unidos y enviados de Europa. Ellos se desesperan y sacan la imagen del coordinador de la operación hotelera y la operación traslado de terroristas por la vía de la frontera para meterlos por la frontera colombiana-venezolana. Así que se desvelan. ¿Por qué se desvelan? Porque cae de la desesperación. Sencillamente, ellos ya tenían el relato y lo venían preparando. Porque desde que fueron capturados y fueron presentados legalmente entre los tribunales venezolanos, nosotros nos hemos reservado la denuncia pública. Y ellos ya habían preparado una respuesta que hicieron ver de manera automática en los medios de la derecha de España. Ahora, lo que llama mucho la atención es cómo el CNI español entra en operaciones contra Venezuela. ¿Qué es el CNI español? Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eso está escrito al Ministerio de Defensa, pero en verdad es un ente totalmente autónomo del gobierno español. Eso depende de la CIA. Realiza operaciones en el mundo entero cumpliendo las instrucciones que da la CIA. Es una figura que aparece en el Ministerio de Defensa. También uno escuchó en estos días a la Ministra de Defensa, Roble, atacar a Venezuela en un acto que era el bautizo de un libro, que no tenía nada que ver. Y decidió enfilar baterías contra Venezuela. Ya ella sabía lo que había. Ahora, presidente, esos turistas, que ellos llaman turistas, tenían contacto también con una persona de los que llaman prepago, pues, en el estado... ¿De esa red de prepago? De esa red de prepago. ¿Dónde queda el hotel? En Colombia. ¿Pero en qué parte? Es aquí, tú que lo vas a volver a caer. Es aquí, tú que lo vas a volver a caer. Observamos la información. Él va a volver a caer, porque él no se mueve ahí nada más, sino que se mueve en otro lugar. O sea, que hay otros hoteles. Lo dice el presidente, la hotelera... Yo no lo dije. Esa persona, uno de los planes con ellos, con ellos, tenía que ver con el asesinato de una alcaldesa, allá en el estado de Bolivia, como forma de generar violencia en la zona. Ellos tienen comunicación, tienen comunicación con un señor que ellos llaman cariñosamente Jan, casualmente está detenido un checo llamado Jan, parte de un grupo de mercenarios llamado el Comando AZ, que funciona en Europa. Sabe el CNI, Centro Nacional de Inteligencia Española, que ellos han venido contactando gente de varias nacionalidades. Sabe el CNI que ha repartido tareas aquí en Venezuela. Sabe el CNI, por ejemplo, que le dio a unos mercenarios franceses la toma del aeropuerto de Maiketía como tarea de ese grupo. Sabe el CNI que estos dos caballeros trabajan para ellos, entre otros. Ahora, cuando nosotros desarrollamos y tomamos algunas decisiones, pues, de chequear, de revisar, de extremar las medidas. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos asegurar que todo el armamento que ha llegado, presidente, viene de los Estados Unidos. Correcto. Hay un armamento muy característico. Yo creo que tú trajiste, podríamos enseñarlo, ¿verdad? Sí, claro. Correcto. Mostrarlo. ¿Qué tipo de armamento es este, Diosdado? Este es un M4A1. Este es un fusil, es un fusil que... Para verlo. No tiene absolutamente carga. Tiene una mira roja, ¿no? Una mira de punta. Este fusil que está aquí, es un fusil de asalto, de alto nivel. Esta punta que está aquí es para poner... Silenciador. Suprimos, supresores de aire. Un supresor de aire, que es un silenciador. Es un fusil de asalto construido por las fuerzas militares de Estados Unidos, de uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos. Tiene prohibido su negociación y su venta, porque es uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos. Como esto, tenemos varios fusiles. Es Porter, y aquí está el calibre, 7.62x39. Y está el serial. ¿Tú perteneces a una unidad? Me reservo el serial. ¿Sabe el gobierno de los Estados Unidos que tenemos este fusil y otro armamento que fue introducido por la CIA a Venezuela para ataques terroristas pedidos por el fascismo en Venezuela? Ustedes pueden ver aquí, ¿ves? Sí. Restringido. Gobierno de los Estados Unidos. Hacen un tráfico de armas. Correcto. Y ahí es importante, presidente, que se sepa que este es el arma oficial de los Navy Seals. ¿Es el arma oficial? De los Navy Seals. Todos los comandos. Que es precisamente el señor Castañeda. Castañeda es un operador especial. Un militar activo de Estados Unidos al mando de esta operación. Navy Seals reconocido, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, que así lo ha declarado. Que así lo ha declarado. Experto en explosivos, experto en combate urbano, en armas cortas, armas largas, que estuvo en Afganistán, que estuvo en Irak, en misiones en ambos países. Estuvo en intercambio, según él mismo lo confiesa, en Colombia, entrenando a un grupo de personas que aún a estas alturas uno no sabe por qué fue en el gobierno del narco, paramilitarismo colombiano de Iván Duque, a quien estaba entrenando él allá, en Colombia. Tenemos unos datos, ojalá pues pudiéramos trabajar. Su enlace con el tren de Aragua es esta señora prostituta, prepago, que fue la pareja del segundo al mando del tren de Aragua, que fue asesinado a su vez, y ella lo traía a Venezuela y también garantizaba su salida. Él entró y salió en varias oportunidades. Claro, inclusive, presidente, mire esta, aquí está esta foto. Yo no sé si quién la puede tomar. Esta. Correcto. ¿Qué foto es esa, Diosdado? Puede, que me muestre usted. Correcto. Ajá, vengase acá. Esta foto es del señor Joseph Castañeda en la marcha convocada por el fascismo de María Corina Machado en Dallas, Texas, el 17 de agosto, desconociendo los resultados electorales en Venezuela. Toda esta foto y otras más, muchas más, son parte de las que él guardaba en su equipo telefónico. En el teléfono. Él estuvo en Venezuela el 28 de julio. El 28 de julio. Y luego salió. ¿Quién le facilita entradas y salidas? Esta persona que está convicta y confesa del tren de Aragua. Está detenida ella, su padre y su madre. ¿Dónde los capturan? Los capturan en una parroquia que es eje de la batalla de las fuerzas de seguridad venezolana contra el tren de Aragua. Es uno de los lugares, precisamente en Aragua, porque él venía cuando es capturado, se estaba moviendo de manera febril para reactivar grupos delincuenciales en toda esa región del centro de Caracas para activar ataques. Y tenía un contacto en Estados Unidos, también del tren de Aragua, llamado El Flaco. Alias El Flaco. Que a su vez estaba encargado de mover los contactos ya fuera de la región central del país, ya en Petare, concentrado en Petare, y en zonas de barrios de Caracas. ¿Qué contacto estaba moviendo? Bueno, algunos grupos delincuenciales que quedan por ahí para activarlos cuando ellos escalaran en los ataques que iba a dirigir personalmente este militar activo de los Estados Unidos que está capturado, convicto y confeso y que fue agarrado con los kilos. Él tiene presente el 28, 29 y 30 en su teléfono conversaciones con Alias El Flaco sobre la operación que sobre Miraflores se estaba desarrollando. ¿Y con el niño de Herrero? No, en este caso con Alias El Flaco. Tiene contacto. Alias El Flaco no está aquí en Venezuela, pero lo tenemos... ¿Puedes mostrar una foto de Alias El Flaco? Pero ya está identificado plenamente, porque usted decía que faltaba... Ya lo tenemos identificado. Aquí está Alias El Flaco que es este que está acá. Que se refugia y es protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos identificado... Porque todos estos sectores que llaman a la violencia, a la guerra civil, a la invasión, al magnicidio en Venezuela están refugiados y protegidos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual viola flagrantemente el derecho internacional y específicamente viola flagrantemente la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas. En este momento, el gobierno de Estados Unidos está violando abiertamente la Carta de Naciones Unidas para sus acciones de instigación de la violencia en Venezuela. Bueno, presidente, precisamente teníamos previsto otro titular que tiene que ver con la sexta y el Mauricio, el hotelero. y tenemos el sonido de Mauricio, si quiere lo escuchamos. Vamos a ver, Mauricio, para que te veas aquí en Conmaduro más. Porque precisamente él dice que pasó a estos turistas por lanchas, no entiendo si estaba en Bogotá como, pero bueno. Nosotros somos los operadores turísticos en el departamento del Guainía, Colombia, que atendamos a Jack, a José María y a Andrés. Ellos viajaron, se quedaron en nuestro hotel en la ciudad de Inívida, viajaron con nosotros a los cerros de Mavicure, la última vez que los vimos estaban cogiendo la lancha que nos iba a transportar hasta Venezuela. Después, por diferentes averiguaciones que logramos hacer con amigos que tenemos en Venezuela, a ellos nos detuvió la Fuerza Aérea venezolana, pero lo que dijeron era que estaban muy nerviosos y que se les extrañaba que qué hacían unos ciudadanos españoles en Venezuela. Entonces, hasta donde tengo entendido es por solo sospecha, pues me sorprende ahora lo que dicen que ellos estaban planeando algo contra Amado. Contra Amado, porque ellos todo el tiempo estuvieron en Colombia, en Miniría, Guainía y en los cerros de Mavicure y nos presentaron en el hotel. Bueno, este es el relato para tapar y para normalizar, para lavarle la cara a unos terroristas que fueron capturados y que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera, etcétera. Nos decía alguna gente conocedora de las tropelías del CNI en España y fuera de España que estos dos personajes pudieran ser agentes como lo son, encubiertos. No van a salir sus familiares o sus amistades o el CNI y el gobierno de España jamás van a salir a decir si son dos agentes del CNI por favor, entréguenlo. El gobierno de Estados Unidos sí salió a reconocer que es un militar activo de alto rango para ellos de experto en operaciones especiales de guerra sucia de asesinatos en el mundo porque fue evidente. Y además, presidente, recuerda que tenemos un experto hacker de Estados Unidos con vínculos con una mafia de hacker de Israel. Correcto. Detenido. Sí, lo tenemos. Hay dos estadounidenses más además de Castañeda. Fíjense ustedes lo que fue el relato que trataron de vendernos sobre el Navy SEAL, el militar activo estadounidense. Dijeron que él estaba en Venezuela. El relato que él vendió, el relato que dio esta señora prepago y sus familiares, que él estaba en Venezuela porque estaba muy enamorado de esta señora. Y por amor había venido. Y cuando el gobierno de Estados Unidos reconoció que si había un militar activo metido en cosas en Venezuela y que no tenía permiso para estar en Venezuela, algunos enlaces que el gobierno de Estados Unidos mandó repitieron el relato que ellos nos dieron y nos dijeron bueno, lo que pasa es que él está muy enamorado y por amor fue a Venezuela. Perdió la cabeza y no pidió permiso. Él tenía que pedir permiso para entrar a Venezuela. Pero el relato se cae cuando se conocen todas sus conversaciones donde él personalmente dirige las acciones de violencia en la ciudad de Caracas en Petare conjuntamente con alias El Flaco y va dirigiendo entre líneas pero también de manera muy contundente lo que he buscado en ellos que era el asalto del Palacio Presidencial de Miraflores. Los días 29 y 30 de julio que precisamente de eso no hemos hablado más adelante hablaremos más adelante hablaremos de quién fraguó quién ordenó quién financió porque todos esos elementos también están en la investigación el asalto del Palacio de Miraflores el lunes 29 y el martes 30 donde estábamos todos el acto mando político dirigiendo el restablecimiento de la paz del país. Ya ese es un tema aparte pero aquí está demostrado que ustedes pueden publicar todos sus vínculos y cómo Petare suena y suena por aquí y suena por allá Precisamente Presidente estaba recordando que con ocasión de la operación Gedeón mayo del 2020 3 de mayo del 2020 antes días antes de la operación Gedeón se produjeron una serie de tiroteos en barriadas de Petare concretamente en el barrio José Félix Rivas que tiene 10 zonas y donde opera la banda del Gilexi y luego usted mostró un video con el testimonio de alias Pépero donde él confesaba que precisamente eso era una operación de distracción que era dirigida por Richard Canmarano un narcotraficante internacional que se escapó de la cárcel de Tocuyito y ahora volvemos a escuchar Petare qué pasa allí en Petare por qué esa fijación de estos grupos con la parroquia Petare bueno eso está una investigación permanente porque ellos han captado a bandas criminales el tren de Aragua el tren del Llano el Wiesletzi porque forma parte precisamente de una de las estrategias que Estados Unidos practica en los países que quiere desestabilizar que quiere dañar para colonizarlo lo mismo hicieron en el Irán de los años 50 para el golpe de estado contra el presidente Mossadegh ellos contrataron las bandas criminales de Teherán y con las bandas criminales de Teherán atacaron puntos nodales de la ciudad caotizaron la ciudad y luego vino el golpe de estado que luego 50 años después reconocen que lo dio a la CIA directamente y reconocen que lo dieron porque el presidente Mossadegh junto a Carlos Delgado Chalbot estaban promoviendo la creación de lo que después fue la OPEP lo mismo hicieron en Libia más recientemente en la provincia oriental de Benghazi recuerden ustedes ellos lograron articular la OTAN y el gobierno de Estados Unidos con las bandas criminales de esa región de Benghazi y lo primero que hicieron fue abrir las puertas de las dos grandes cárceles de Benghazi armar a los delincuentes y marchar junto a un grupo de mercenarios de la OTAN sobre la capital Trípoli recuerden que ese fue el arranque de la ofensiva contra Libia que llevó a Libia al estado en que nuestra hermana Libia cayó miles de muertos el caos y lo mismo han hecho con Haití también la articulación con las bandas criminales de Haití miles de armas en las calles para cautizar Haití y mantener a la histórica Haití a la reina de la libertad del Caribe mantenerla sometida a la violencia al caos y en el caos en la anarquía en la violencia ¿quién manda? el más fuerte así que forman parte de los modelos que ellos aplican en los distintos países aquí lo mismo el año pasado yo no lo he dicho creo el año pasado nosotros hicimos una ofensiva contra ocho cárceles en manos de un grupo de planes muy violentos incluyendo la cárcel de Tocorón Tocuyito entre otras porque ya teníamos la información de inteligencia de que ellos estaban preparando el propio año el 2023 ocho explosiones delincuenciales para tomar ocho ciudades importantes con los delincuentes que se iban a escapar iban a estar armados no cesan en su maldad en su perversidad en su empeño fíjense presidente eso lo están repitiendo ahora porque cuando capturamos a los tres a los tres primeros implicados en el tema de las granadas en sus teléfonos encontramos el nombre de un sujeto se llama José Miguel Estrada José Miguel Estrada está cumpliendo condena por un intento de magnicidio contra el presidente de la república y ellos tenían una operación en varias cárceles del país para liberar van a colocar explosivos en sitios de las cárceles para liberar a los detenidos y tenemos 14 jefes de banda 14 jefes de banda que estaban detenidos los tenemos nosotros en interrogatorio por estar implicados y aparecer en este plan esto lo iban a repetir ellos ahorita ahorita con el uso de explosivos en las cárceles que es donde nosotros comenzamos toda esta investigación ellos son repetitivos no cesan en el empeño y bueno creen que el estado se va a descuidar en algún momento hay más detenidos y más armas incautadas y en qué momento se incautaron estas armas y también presidente si en qué fase de este plan se develó y que hubiese sucedido si esto hubiese continuado solo para para hacer una acotación con el tema volviendo solo al tema de los turistas los de Gedeón también dijeron que eran buenos muchachos todos buenos turistas también estaban haciendo turismo en una lancha lo de Gedeón se me había olvidado no por Chuao porque se podía pescar y hacer turismo los pescadores lo recibieron aquí están tomando el sol estaban tomando el sol correcto buenos muchachos estaban tomando el sol ellos andaban de paseo todos aquí en Venezuela aquí lo estaban esperando en la playa que llegaron las lanchas claro los guías turísticos los guías turísticos claro mira aquí están los están escoltando todos todos ellos creen que nosotros somos somos no sé si si será que creen que somos gafos ¿no? porque el mundo es gafo que se va a terminar creyendo el mismo cuento hoy se lo informó al presidente todas estas armas vienen de los Estados Unidos todas hoy gracias a labores de inteligencia en este momento antes del programa ¿verdad presidente? antes del programa en un lugar de Venezuela hicimos nosotros un nuevo decomiso de armas importante decomiso de armas está en pleno desarrollo está en pleno desarrollo a esta hora que usted me ve los cuerpos de seguridad de inteligencia y protección están actuando para que en Venezuela siga reinando la paz la tranquilidad porque Madeleine pregunta yo respondo ¿qué hubiera pasado? hubiéramos combatido hubiéramos triunfado y quizás no estuvieran ellos detenidos quizás hubieran sido abatidos por el fuego patriota de la fuerza armada nacional bolivariana de la policía nacional bolivariana del SEBIN del DGCIN porque Venezuela tiene fuerzas militares policiales de seguridad que la defiendan tiene pueblo eso es lo que ellos no pueden entender por ningún lado pueden entender Venezuela tiene no solo la protección de Dios la bendición somos un país bendecido que está viviendo un tiempo milagroso yo siempre pongo el ejemplo pues del exorcista ahí está el exorcista moviendo la cabeza pero nosotros no bajamos el escapulario de madera tenemos el escapulario en alto en alto que nadie se equivoque con Venezuela al final es un proyecto fascista nazi lleno de odio de venganza pero no han podido ni podrán con nosotros ¿qué otras preguntas tienen aquí esta muchachada? ¿qué nos dice? algún detalle de esa última incautación son las mismas armas con estas mismas características ¿cuántas personas? peores peores que esta no te digo más ¿y los hoteles son los mismos o tienen algún fueron utilizados en alguna oportunidad para operación Gedeon u otra? ¿hay alguna vinculación? no es operación Gedeon pero todos los implicados detenidos que en Venezuela pasaron por ese hotel todos y el operador en esta nueva fase en esta fase con las armas no te voy a decir de las de ahorita pero ellos se extrañaban de ver el presidente cuando cuando presentamos ante el país un lote de las armas de las más de 400 primero que ellos querían que las presentáramos todas ¿no? para creer que fueron 400 no crean si quieren nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo que había Kalasnikov ¿cómo es posible que en Estados Unidos correcto en Estados Unidos hay fábrica de Kalasnikov autorizada bueno ¿cuál es el fusil que le incautaron al asesino que intentó acabar con la vida del expresidente Trump? informa la cadena CNN que es un fusil acá de fabricación también de tecnología pero no es nada nuevo ya el profesor Samuel Moncada y el filósofo comunicador Pérez Pirel lo denunció los Estados Unidos de Norteamérica tiene fábricas secretas de armamento ruso chino europeo y de todas las nacionalidades no es nada nuevo y cuando se mete en un conflicto en operaciones encubiertas hacer guerra sucia arma a sus grupos con ese armamento pero cuando se meten personalmente gente gente como las que tenemos capturados se trae en su armamento producido por el gobierno de los Estados Unidos presidente aquí voy a complacer a este caballero aquí está la lista mira de fábricas Calasnico este es último momento century armas las armas esto fábrica una empresa que especializa en importar y fabricar réplicas de rifles AK incluida la línea AK-47 las que hoy decomisamos las cajas dicen century armas las que hoy decomisamos de esta fábrica no se diga más el combate por la paz de Venezuela continúa nuestro país es un país bendecido Venezuela tiene quien la defienda quien la está defendiendo y nosotros los que defendemos a Venezuela que es la inmensa y absoluta mayoría de la gente buena de este país vamos a preservar la paz la soberanía y vamos a tener un fin de año feliz en armonía a seguir trabajando yo decía en estos días yo decía en estos días ¿cuál es el objetivo del ser humano? ¿cuál es el objetivo de una sociedad? a la luz de 12.000 años de civilización llamada humana digo llamada humana porque pareciera que el deseo de Ali todavía no se cumple que sea humana la humanidad será humana la humanidad será ¿cuál es el objetivo? la felicidad y lo dijo Bolívar el 15 de febrero de 1819 en el Orinoco en Angostura cuando instaló el congreso constituyente que fundó Colombia que fundó el estado de la tercera república Bolívar funda la tercera república ahorita estamos en la quinta república la tercera república fue la república de Bolívar la quinta república es la bolivariana en esa tercera república Bolívar enarbola la tesis la doctrina principal del bolivaranismo del estado por construir fundar una república romper con la monarquía conceptualmente ideológicamente romper con la colonia y fundar la república decir república en aquella época es como decir hoy socialismo república del público igualdad libertad decía Bolívar lo tomaba de su lucha aquí de nuestra raíz el mejor sistema de gobierno es aquel que le da a su pueblo la mayor suma de felicidad social posible la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social fue la primera vez en la historia que se habló de seguridad social y de felicidad social ¿cuál es el objetivo nuestro? tener paz estabilidad ser independiente ser soberano construir nuestro propio modelo económico social cultural ¿para qué? para tener la mayor suma de felicidad social de nuestro pueblo la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social social